¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Hoy vamos a ver un trucazo de kexo Un trucazo para conseguir rápidamente el anillo Comealmas, este que es tal vez el item más caro No, tal vez, es el item más caro del juego Costando 300 mil monedas Esto suena realmente titánico, imposible Y más cuando eres un jugador que compras pociones o algunos items Pues te puede ser aún más complicado Ya que no es prioridad para nadie en casa o ven y hacer dinero Pero pues hay que aprender una técnica Y hoy les voy a mostrar un truco para hacerlo de una manera sencilla, segura y rápida Primeramente vamos a dirigirnos con nuestro amigo el soldado del amor Esto es en la zona principal del juego cuando recién comenzamos Nos vamos a su tienda Este hombre pues vende varias cosas muy interesantes como pociones Partes del mapa y algunas armas Miren para que vean cuánto cuesta el anillo comealmas Ufff, 300 mil monedas Dios mío Cuántas son, son muchísimas Y pues vamos a dirigirnos a comprar manoplas Así es, estas manoplas Las cuales cuestan como 200 Ahí las podemos ver Compramos hasta 9 brass knuckle Y nos las vamos a llevar ¿Por qué? Porque con estas Haremos algo para que nos den dinero Y pues nos vamos a A dirigir a una zona Específica Que es una zona donde salen ciertos enemigos Les menciono de una vez que vamos a necesitar Cierto equipamiento Para realizar Pues no trucos Sino que esta técnica Para conseguir dinero Aquí echamos este zombie Y seguimos adelante Es en la siguiente pantalla Tampoco crean que está muy lejos Así que esta es la mejor zona Para hacer esto Aprovechen ahí para Para matar uno que otro enemigo Y si hay candelabros Para ir haciendo monedas Aquí nos vamos a equipar El siguiente kit de alma Tenemos que traer A la student witch La cual esta alma Nos la dan unas monitas Que traen una escoba de bruja Si pueden Pónganse la suerte Lo que más tengan Que les aumente la suerte Y pues Entramos aquí Y vamos a aventar el gatito Haciendo hacia arriba Y el botón Para sacar el alma secundaria Y vamos a repetir esto Hasta que nos empiecen A salir las almas Yo voy a poner esto En cámara rápida Me voy a esperar A que salga la primera Y después de esto Les voy a enseñar En cámara rápida Como Pues ahora si que Vamos a ir consiguiendo Las creanme Que parece tardado Pero no lo es Van a empezar A conseguir las almas Rápidamente Ojo No se salgan Hasta que el alma Entre a su personaje Porque si no No cuenta Entonces mira Ya conseguimos la primera Y vamos a poner Cámara rápida Para que Pues esto Sea en friega Así que Ahorita los veo ¡Suscríbete al canal! Y pues ya que tenemos Las diez almas gamers Vamos a regresar A donde estaba Nuestro amigo El soldado del amor Vamos a regresar Con el soldado pelado Aquí matamos A este zombie otra vez Y aguas con la mesa De arriba Que bueno Ya no nos hace mucho daño Pero pues Hay que ir cuidando Regresamos aquí Donde estaba el soldado Y nos vamos a dirigir Hacia el otro lado Donde se encuentra Este La hechicera Así que Vamos a hablar Con ella Con Yoko Y vamos a decirle Que queremos Fusionar un arma Y vamos a fusionar Estas Ahora sí que Ahora sí que Brass knuckle Lo vamos a fusionar Con el alma del zombie Que fuimos a farmear Y esto nos dará Cestus El cual es otro tipo De manopla Y esta Cestus Tiene algo muy particular Y es que se vende A un excelente precio Así que Después de transformar Las nueve unidades Que tenemos En Pues ahora sí que De manoplas De 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 Brass knuckle A Lo vamos a transformar A Cestus Iremos Con el soldado Y se las vamos a vender Para que nos dé Una feria Nos dé Un buen Unos buenos varos Un buen dinero Como ven Pues es un proceso Que pareciera Que puede ser lento Pero realmente Te vas a acostumbrar No es tan lento Y Nos va a dar Este Bastante dinero Por estas Nueve piezas Pues ahora sí que Ya fusionadas Y Pues miren Vamos con el soldado Para que vean De a como Nos va a tocar Porque es Bastante lana Creo que Son este Veintisiete mil Creo que es lo que te da Por Por todos los estos Pero ahorita Vamos a ver No mentirles Vamos a ponerle Cero Y vamos a ir Hasta Las Cestus Estas manoplas Mejoradas Con el arma del zombie Ya las vamos a vender Ah mira Nos da tres mil Por cada una Así que Está muy bien Veintisiete mil De un fregadaso Y pues hay Ahora sí que Saquen cuentas Veintisiete mil O sea Son casi los treinta Entonces Vamos a juntarlo Pues prácticamente Rápido Van a seguir Haciendo Esta Esta Esto de Comprarle Nuevamente Las Las brass knuckles Y Yendo con los zombies Hasta que tengamos El dinero Más tarde Bueno gamers Pues ya tenemos La feria Y ahora sí Pues a Comprar ¿No? Ahora sí este Vamos a Comprar Este Este anillo Legendario El anillo Comealmas Comealmas Y vamos a gastarnos Toda esa feria Que hicimos Un esfuerzo Para tenerla Todo sea por Porque el juego No sea más sencillo Así que Apretarle Y gastarlo Ya que Ya que Es que pienso En todo el esfuerzo Que fue Le damos que sí Y ya tenemos El anillo Comealmas Ya no será más fácil Farmear Si necesitamos dinero Para otra cosa Pero realmente Este item Está hecho Para que lo compres En segunda vuelta Pero esta es una buena forma De hacerlo en la primera vuelta Y que no tengas Pues ningún problema Nada más te lo equipas Y con este Pues ahora sí Que va a ser más sencillo Yo como consejo Te doy que Lo pongas en el equipo B Tienes la opción En este juego De traer Dos tipos de equipamientos Ponlo en el equipo B Para irlo cambiando Tu equipo poderoso Lo que más te guste Y el equipo De suerte Y almas ¿No? Para ir farmeando Lo que se va necesitando Bueno Gamers Esta fue La forma sencilla Para conseguir El anillo Comealmas Este anillo Que nos ayudará Pues ahora sí Que hacer nuestra colección De almas más sencilla Ya saben que en este juego Las almas son una moneda de cambio Si ustedes conocen Alguna otra forma De hacer dinero Platíquenmelo En la caja de comentarios Estaré muy contento De leerlos Los veo El próximo video Adiós